...que nos han dado a Conocentración Deportiva de Pichucha, a la ministra, gracias por el recibimiento, me siento muy feliz, contenta, homenajeada por lo que están haciendo por nosotras. Gracias a nuestra deportista con diploma olímpico, una de las jóvenes figuras participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio. A continuación queremos escuchar a Tamara Salazar, nuestra vicecampeona olímpica. Por favor, fuerte, fuerte sus aplausos. Del Carchi para el mundo. Bienvenida Tamara. Hola, buenas noches. Quiero agradecer a todo el pueblo ecuatoriano por mandarnos esas buenas vibras durante todas nuestras competencias en Juegos Olímpicos. Estoy muy contenta, muy agradecida, muy orgullosa de que estén todos aquí recibiéndonos. En especial mi familia, la familia de Paola, la familia de Neysi y todos ustedes. Gracias, me siento muy contenta y orgullosa. Bienvenidas, bienvenidas a territorio ecuatoriano. 263 kilos para esa medalla de plata olímpica de Tamara. Bueno, y nuestra campeona que nos dice... ¡Neysi Dajove! Bienvenida, te escuchamos. Bueno, pues primero pues agradecer a Dios porque ya nos permitió estar aquí. Ha sido algo bastante duro llegar a Tokio, pues ahora el regreso. Muchísimas horas de viaje, pero pues aquí estamos con esta sonrisa en el rostro. Yo creo que no tenemos más nada que decir que agradecer, agradecer a todo el pueblo ecuatoriano, agradecer a mi familia, agradecer a Concentración Deportiva de Pichincha, a la viceministra, a Jefferson Pérez que nos acompaña hoy, a uno de mis entrenadores, a Walter. Realmente no tengo... Yo creo que no me alcanzaría la noche para decir todo lo que siento en este momento. Nunca pensé que una medalla olímpica me iba a cambiar tanto la vida y muchísimo menos imaginé tener esta acogida de la gente, de todo este pueblo ecuatoriano. Y pues la verdad es que me siento muy, pero muy contenta y muy agradecida. Esta medalla costó muchos años de trabajo, años y días de lágrimas, pero la logramos, la conseguimos y es también por ustedes mi Ecuador. Gracias. ¡Bravo! Sí se pudo. El grito de nuestra gente definitivamente sí se pudo y sí se puede. Gracias a nuestra campeona olímpica.